Miren gente, la noticia de hoy es tan importante, es una noticia tan sorprendente luego de que Tekashi SIG-9 sale de prisión, este regresa a un condado a regresarle o más bien a darle una felicidad inmensa a una familia de escasos recursos como siempre Tekashi SIG-9 haciéndolo de nuevo, esto fue compartido por la Vega Mundial que es quien merece los créditos, la Vega Mundial, repito, nos tramita esta agradable noticia Tekashi SIG-9 como viendo corazón, nadie como él, nadie se va a ver como él nunca en la vida nadie va a poder igualar el precio de personas que tiene el técnico, lo digo por lo material, por las joyas o lo egocéntrico, lo digo más bien por el valor interior que hace valer también a las demás personas ya que hay otras personas que son multimillonarias como Tekashi SIG-9 pero no hacen lo mismo que este gran artista lo hace mucho y es que hay algo importante aquí en Tekashi SIG-9 que yo he visto demasiado a lo largo de desde que conocí a este artista y desde que lo empecé a seguir y no por su música sino por su personalidad que incluso pues yo me reflejo en él y quisiera seguir sus pasos e incluso pues ya los estoy siguiendo de que también otra cosa este artista Tekashi SIG-9 fíjese bien nunca lo he escuchado decir nunca ha salido de él que en algún momento se sienta triste, se sienta vacío, se sienta incompleto o salga así destrozado hablando de que la vida no tiene sentido en cuestión de que el dinero no lo es todo yo nunca había escuchado a Tekashi SIG-9 decir esa palabra y es aquí lo más importante ya que otros artistas han dicho las palabras que anteriormente dije pero yo digo que es por eso de que pues Tekashi SIG-9 reparte dinero a toda la gente para hacerlo feliz y al final de cuentas lo que te va a hacer feliz así es ver a otras personas feliz y así pues si vas a ver que tienes demasiado dinero no te vas a contraer, no te vas a sentir tú solitario porque puedes estar bien lleno de que solamente tú estás disfrutando ese dinero entonces cuando ocurre que si te está avisando un suceso malo pues tienes a decaer y a sentir ese vacío ¿de qué? porque tú sabes que nada más tú en tu interior tú nada más estás siendo feliz tú con lo material mas sin embargo si lo repartes nunca vas a sentir ese vacío porque sabes que tienes demasiada gente a tu alrededor y sabes lo que dales no sé si me explique porque si muchos conocemos otro dato importante a Tekashi SIG-9 aún así le pasan infinidad de cosas y a su pez como cualquier otra persona en el mundo le pasan problemas nunca se le morre la sonrisa a este hombre porque no lo tiene de hierro pero es por eso de que él está consciente de que pues la vida es la misma sin plata sin plata sin plata con plata pero entonces pues él prefiere va a compartir con todos y así se siente millonario se siente millonario que con todos siente que están millonario todos disfrutando con todo disfruta de la vida y nunca siente ese vacío hola cómo estás? hola tío ¿todo bien? ¿cómo estás? hola me ha dado un abracito me ha funcionado la ley si mira le quería dar este dinero son cuántos son dos mil dólares dos mil dólares en Estados Unidos es que son como cien mil y pico pesos para que él sabe estaba en la cárcel estoy tratando de traer dinero de Estados Unidos para repartir a toda la vega oíste gracias mi amor ¿todo bien? ¿estás cuidando a la abuelita? si ¿estás cuidando a la abuelita? si ¿estás cuidando a la abuelita? ¿sí? y mira yo quiero que tú te enfoques me entiendes que tú vas a ser grande ahí ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes que tú no te hagas a ver? bien, muy feliz ¿sí? ¿tú, tú y tú? ¿tú? eso, mira, esos chamatitos ahí quiero que todo el mundo ahí sea seguridad tuya oíste, ven, ven vamos a darle ven, ven te cachi, una pregunta no